No escondiéndonos, sino mostrando la cara para anunciar este Evangelio, para dar esta buena nueva, que Cristo está resucitado. Por eso, hermanos, en este cuarto domingo los invitamos a que estén con nosotros, a que nos acompañen, y dentro de un rato estará por acá nuestro sacerdote para llevar a cabo confesiones. Si alguien de los hermanos que están aquí quieren reconciliarse con el Señor, el sacerdote estará para eso. Y nosotros estaremos para anunciar el Evangelio y cantar salmo. Estar alegres, porque este día el Padre llama a sus hijos para reconciliarse. Los hijos en su libertad actuarán o se quedarán como están. Pero nosotros los invitamos a que vengan en este momento, a que traigan todos sus pecados. Que los metan en una bolsa y se los traigan a Jesucristo en este momento. El Padre lo recibirá con los brazos abiertos. Por eso es que en este momento, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra. Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos fortalezca, Padre, en este caminar. Que podamos, por medio de este Espíritu, cumplir tu mandato de ir a todas partes a anunciar tu Evangelio. Concédenos, Padre, esta dicha. Te lo pedimos en nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Aquí los almistas poniéndose de acuerdo. Todo está grabado. Repetimos todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Cordero los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Salmo XXI. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos que se ha convertido en piedra milagra. Salmo 117. Nos podemos sentar. No he de morir que viviré, no he de morir que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Pero no me dejó en la muerte. Tan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón. Que lo diga la casa de Aarón. Que lo diga la casa de Aarón. Es eterna su misericordia. que lo digan los bienes del Señor. Es el tema, su misericordia. Mejor es confiar en el Señor. Mejor es apoyarse 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 en el Señor. Que escuchar hay cantos de victoria. En la hacienda de los justos. La diestra del Señor es poderosa. Es excesa la diestra del Señor. Puede morir, que vivir. Puede morir, que vivir. Para cantar las asañas del Señor. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Me castigó. Pero no me dejó en la muerte. Pediré. Espérate. Abridme las puertas del triunfo. Y entraré. Para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ellas La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra lunar Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Puede morir, que viví, puede morir, que viví Para cantar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó, me castigó Pero no me devuelve a muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu